Para ser más creativo, principalmente hay que leer mucho y ver mucho. Truffaut decía que si leemos y vemos lo que todo el mundo pensaremos igual que ellos, con lo cual tienes que leer mucho y ver muchas cosas diferentes. Eso fomenta mucho la imaginación y la creatividad. Otra de las cosas que tenemos que hacer, ya llevadas en el terreno más profesional, es analizar el sector donde nos queremos meter. Ver qué está haciendo la competencia, ver dónde se mueven nuestros clientes objetivos y en base a eso establecer dónde podemos aportar nosotros un poquito de diferenciación. Otra de las cosas que ayuda a mostrarnos y a que se nos perciba como diferentes y por tanto como creativos, es utilizar sin ningún tipo de miedo ni pudor las redes sociales. Tenemos ciertas reticencias a mostrarnos en vídeo, a hacer streamings y demás, pues esto nos va a dar muchísima difusión y nos va a ayudar a ser percibidos como alguien diferente, creativo y además que vamos a tener acceso a muchísimas más personas que no utilizando estos medios.